Vecinos y vecinas de Nerva, aunque cansados muchas veces de escuchar noticias que no son ciertas y que normalmente no las contesto, la última publicación que ha hecho el Partido Popular de Nerva y en su nombre su representante político, y viendo la gravedad de los hechos y entendiendo que esas declaraciones son absolutamente calumniosas, pues esta vez me he permitido contestar e informar a la población y decirle que lo que vierte el portavoz del Grupo Popular en esa nota de prensa y en esas publicaciones que hizo ayer en FECU, diciendo que el Ayuntamiento de Nerva ya ha llegado a un acuerdo económico con el vertedero, que se acabó el antivertederismo de su alcalde, que soy yo, que hemos mantenido una reunión con la empresa para eso y que el PSOE de Nerva ha engañado a los ciudadanos haciéndolo ir a una manifestación cuando no está por el cierre del vertedero, tengo que deciros a todas y a todos que es absolutamente falso, falso. Por lo tanto, le exijo a ese representante que vierte esas declaraciones en medios públicos que rectifique. Y si no rectifica, este alcalde se reserva todo su derecho a emprender acciones legales para otra vez volver a poner el buen nombre de mi persona y de mi equipo de gobierno y del Ayuntamiento de Nerva en el sitio que le merece, que por supuesto no es ni la difamación ni la injuria permanente. Ya está bien, ya está bien. Este alcalde ni nadie de su equipo de gobierno se ha puesto en contacto en los últimos meses, yo diría años, con nadie de la empresa. Ni por WhatsApp en los últimos meses, ni por WhatsApp. Absolutamente cortada la comunicación con la empresa. Por lo tanto, no se ha producido ninguna reunión con nadie de la empresa, ni se ha llegado a ningún acuerdo económico, ni se puede confundir a los ciudadanos de Nerva más por la impotencia de no conseguir lo que tanto prometió, que era que el Partido Popular iba a cerrar el vertedero. El Partido Popular ya todo el mundo está viendo lo que está haciendo. Ni se suma, ni quiere que la gente se sume, que es lo peor. La puerta la tiene abierta para sumarse a la comisión por el cierre del vertedero en el que estamos todos los nervenses empujando el carro hacia la dirección que nos hemos marcado, que es el cierre del vertedero. Por lo tanto, que se deje ya de difamar, de injuriar y sobre todo, de malmeter a la hora de intentar sacar una tajada, ya no sé ni siquiera si es política, sino personal, cuando no es capaz de que su partido le eche cuenta. Por lo tanto, vecinos y vecinos de Nerva, tengo que deciros también que voy a informar nuevamente a toda la población, casa por casa, sobre este último hecho y sobre cómo está la situación económica del Ayuntamiento, a la cual él intenta hacer de nexo de unión para montar un relato falso y que termina vertiéndolo en una nota de prensa. Por lo tanto, vecinos y vecinos de Nerva, creo que ya está bien, creo que no debemos seguir soportando injurias, calumnias y falsedades en las redes por parte de alguien que se ha visto incapaz de llevar a cabo las promesas que le hizo al pueblo de Nerva. A los señores del Partido Popular, que son muchos más, no solo él, a los votantes del Partido Popular, que son muchos más que él, las puertas están abiertas para todo el mundo. No solamente está el Partido Socialista de Nerva en esa comisión por el cierre vertedero. No está solamente adelante Nerva e Izquierda Unida. No está solamente el grupo independiente. Están ciudadanos y ciudadanas de este pueblo. Muchísimos grupos, de este y de fuera. Ecologistas de Nación, la Plataforma Soledignidad, está también Berrocal, Sentido Natural, está Eco, está muchísima gente a la cual no se le puede llamar lo que este señor llame. Ni que a este ayuntamiento ya se le ha acabado el antivertederismo. No. El ayuntamiento de Nerva ha dejado muy claro qué es lo que quiere y lo va a seguir haciendo y va a seguir exigiendo que este señor rectifique y si no rectifica nos veremos en los tribunales. Muchas gracias. 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 Gracias.